En esta época de pandemia son muchos los buenos corazones que han contribuido para ayudar a quienes más lo necesitan y aportan un granito de arena para que por lo menos puedan compartir con las personas más cercanas. Es así como un grupo de hombres del Escuadrón Móvil de Carabineros del Departamento de Policía del Magdalena Medio decidieron unir sus esfuerzos y llevar un poco alimento a centros vidas de Barranca Bermejo. Junto con el grupo de la encarta de restitución de tierras, traerles un detalle a las personas más necesitadas, en este caso a la población vulnerable de personas de la tercera edad, les traemos un pan con una gaseosa para que cada uno de ellos disfruta un momento con nosotros en familia y haciendo parte de la Policía Nacional, una policía más cercana a cada persona, a cada ciudadano, de igual forma haciendo la labor de reconstrucción del tejido social. Unos 112 adultos mayores de los centros Vida de la Milagrosa y Hogar Casa del Anciano compartieron un refrigerio llevado por estos héroes sin capa, saliendo un poco de la rutina de la cuarentena y sacar una sonrisa a estas personitas que tanto lo necesitan. Muy bacana, porque aquí los ancianos necesitan eso, porque estamos pasando en esta cuarentena y eso es un alivio para ellos también y que gracias a la Policía Nacional de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio por todo esto que está haciendo hermano, que ojalá sigan haciendo esto y sobre todo aquí ande los ancianos en el Hogar La Misericordia. Sin duda los más agradecidos fueron ellos por este gesto de solidaridad y sin recibir nada a cambio, quienes elevaron bendiciones para que sigan adelantando su labor de cuidar a los demás. Muy excelente y darle gracias a papito Dios porque eres el dueño de nuestras vidas y a él le damos gracias para que los cuida la Policía Nacional que está haciendo esta brigada o este encuentro en cada hogar o en cada asilo y que Dios los bendiga y los diga protegiendo, leyendo, le quiera, coloquen sus pies y sean bendecidos por el Señor que es el único que todo lo puede. Esto demuestra que los buenos son más y que en este tiempo de zozobra que vive la humanidad hay esperanza y vida. Estos son nuestros seres urbanos de la semana.